¡Feliz Navidad! ¡Por fin es Navidad! Y ya sabéis lo que eso significa. Que aquí está Geraru Klaus para traeros otro vídeo navideño fantasioso sólo para los más fans de la saga. Y tú puedes decir, pero Geraru, ¿qué tiene que ver Final Fantasy con la Navidad? Pues obvio, los dos están llenos de magia. Así que hoy os traigo un vídeo sobre la magia más poderosa de Final Fantasy. Ya sé que está cogido con pinzas, pero es esto o no subo ningún vídeo en Navidad. Pero antes, unas palabras de nuestro patrocinador, Instant Gaming. Como ya sabéis, en Instant Gaming puedes encontrar tus videojuegos favoritos con descuentos de hasta el 70, 80 o 90%. Pero, ¿qué me dirías si te digo que estas fiestas también puedes encontrar videojuegos con descuentos del 100%? Un momento, ¡eso es imposible! Pues no, no es imposible, porque Instant Gaming estás sorteando cualquier juego o DLC que quieras de su web. Simplemente tienes que entrar en el enlace que dejaré en la descripción, elegir el juego que quieras y participar en el sorteo. ¡Pim pam! Ya está, es así de fácil. Tienes hasta el 1 de Enero para participar, así que... ¡Corre! ¡Corre! ¡Que queda nada! Y si no te toca, no te preocupes. Siempre puedes usar mi enlace de Instant Gaming para comprar tus juegos súper baratos y encima apoyarme a mí. O sea, dime una razón para no hacerlo. No, dímela. Esto sí que es magia poderosa y no lo que veremos en este video. ¡Feliz Navidad! Y ahora sí, vamos con el video. Como todos sabemos, en la saga Final Fantasy disponemos de una gran variedad de habilidades para poder derrotar a nuestros enemigos más poderosos. Entre habilidades usando armas, habilidades de profesiones específicas, invocaciones de criaturas formidables, límites y trances y mucho más. Pero sin duda, una de las cosas más poderosas a las que tenemos acceso son las distintas magias. Ya sea canalizando la corriente vital, la niebla, los lucilos, el éter, lo que sea, depende del juego, en toda la saga Final Fantasy existe algo común. Una energía proveniente del planeta y presente en sus seres vivos que sólo algunos elegidos pueden canalizarla, convirtiéndola en poderosos hechizos y usarlos para ayudar a sus aliados o derrotar a sus enemigos. Así que en este video he querido encontrar cuáles son aquellos hechizos que están por encima del resto tanto por el lore como por su poder mágico. Pero como hay tantísimos distintos, para este video nos vamos a centrar en sólo aquellos que pueden usar tus aliados y no los enemigos. Hoy no tengo ganas de que me lancen un sistema solar a la cabeza, lo siento. Por lo que, sin más dilación, os presento los 10 hechizos más poderosos de la saga Final Fantasy. Según yo. Tengo una relación de amor-odio con Fulgor porque por su nombre, sobre todo en inglés, que es Flair, da a entender que este hechizo es de elemento fuego. Pero no, en la mayoría de juegos de la saga aparece como un hechizo de daño no elemental. Y da rabia, sobre todo teniendo en cuenta que Fulgor normalmente está al nivel de congelación, tornado y electrocución. Por ejemplo, en Final Fantasy XIII. Que sí son hechizos elementales de hielo, viento y rayo, respectivamente. Aunque, bueno, siempre podéis jugar a Final Fantasy VII que lo tradujeron como flama y se quedaron tan anchos y ahí sí que hacía daño de fuego. O si ya vemos en el primer Final Fantasy que se llamaba NUC. Como un misil nuclear. What? En fin. Quitando esto, Fulgor es considerado uno de los hechizos más poderosos en cualquier juego. Y en algunos incluso es la magia negra más poderosa disponible. Así que, aunque no siempre sea de fuego, siempre es un recurso muy valioso a tener en tu arsenal mágico. Y pese a que hay muchas variaciones del hechizo, estos normalmente son usados por los enemigos, como Bahamut, que tiene acceso a Mega Fulgor, Giga Fulgor, Tera Fulgor, Hexa Fulgor... Bueno, pero ya hemos dicho que queríamos hechizos que pudiera usar tu grupo. Y aunque técnicamente existe cierto aliado que puede usar el hechizo de tipo Fulgor más absolutamente poderoso de cualquier saga llamado Zeta Fulgor, vamos a obviarlo porque no es de la saga Final Fantasy. Número 9. Final Sting. Final Sting, que podríamos traducir como, yo que sé, picotazo final o aguijón final, es una habilidad que pueden usar la mayoría de los enemigos de tipo abeja de Final Fantasy XI o Final Fantasy XIV. Normalmente sacrificándose a sí mismos para causarte daño masivo, seguramente matándote si no estabas preparado. De ahí el nombre. La cosa es que en ambos juegos, un mago azul puede aprender esta habilidad en forma de hechizo de magia azul, el cual o bien te dejará a uno de vida como en Final Fantasy XI, o bien directamente te matará como en Final Fantasy XIV. Pero, a cambio de tu sacrificio, este hechizo hará daño masivo al enemigo. Y lo creas o no, es parte importantísima de cualquier mago azul que se precie. En Final Fantasy XIV, este hechizo tiene una potencia de 2000, prácticamente convirtiéndolo en el hechizo más poderoso de todo el juego. Al menos que tú puedas usar. Y de hecho, en las raíz del juego, cuando hay un grupo de 8 magos azules, es casi siempre necesario terminar el combate haciendo que todos los magos azules se sacrifiquen usando Final Sting, para bajarle los últimos miles de puntos de vida de golpe al enemigo. Llegando a quitar más de 40.000 puntos de daño de un Final Sting. Aunque ahora, con la nueva expansión de Endwalker, este número seguramente se haya visto reducido. Sea como sea, esto no quita que Final Sting es una poderosísima arma de doble filo. Número 8. Hecatombe. Hecatombe, también conocido como Doomsday en inglés, algo así como el día del juicio final, o Jihad-do en japonés. Espera, ¿Jihad-do como Jihad en el Islam? En plan, ¿la guerra islámica? Tengo miedo. Pues bueno, Hecatombe es un poderosísimo hechizo de elemento sombra que creo que fue introducido por primera vez en Final Fantasy IX. Y podía ser usado por Othma y Hades. Pero también lo podía aprender Bibi como su último hechizo de magia negra definitiva. Pero, viendo como en Japón se llama Jihad, me surgen bastantes dudas y bastante miedo del origen de Othma y Hades. Y también de Bibi, ya que este aprende el hechizo al equiparse con la maza de Zeus. Así que, no sé, Hades... Zeus... Estamos mezclando religiones. A no ser que Bibi quiera traer de vuelta la santa religión de la antigua Grecia. Sea como sea, el hechizo consiste en juntar un cúmulo de asteroides y de meteoritos que son atraídos hacia la batalla y hacen daño masivo de elemento sombra a todos los enemigos, a todos los aliados y a cualquiera que pase por allí. Efectivamente, pudiéndote matar a ti mismo si eres demasiado poderoso. A no ser que absorbas el elemento sombra. Ya que entonces se vuelve uno de los mejores hechizos que dañará al enemigo y curará a tu grupo. Y lo mejor es que Steiner también puede usar el sable Hecatombe, aunque este entonces solo dañará al enemigo. Alabado sea Alá, muerte a los infieles. Número 7. Apocalipsis. Apocalipsis es el hechizo no elemental más poderoso de Final Fantasy VIII. Lamentablemente, este hechizo solo puede extraerse de la batalla final contra la forma final del jefe final del juego. Así que... A ver... Está muy bien, pero solo vas a poder usarlo en una batalla. Así que... Curiosamente, los archivos del juego tienen valores asignados a Apocalipsis para cuando los enlazas a tus atributos. Y son la segunda mejor magia para todos los atributos. Solo por debajo de Artema. El problema es que nunca jamás podrás enlazar Apocalipsis porque cuando termines la batalla final se termina el juego. Así que... Pues... no sé. Pero no podemos ignorar el hecho de que de poder usarla fuera de la batalla final sería una de las magias más poderosas de toda la saga. Número 6. Meteo. Meteo es un hechizo único en su especie en el sentido de que o bien puede ser la magia negra más poderosa del juego o bien lo más lamentable que hayas visto en tu vida. Y no, no estoy hablando de Medeo, una de las magias de efectos especiales de la obra de teatro de Final Fantasy IX. Creo que en cada juego es una cosa distinta. Desde ser magia negra a magia espaciotemporal de elemento sacro, de ningún elemento. En algunos es un meteorito que hace mucho daño. En otros una lluvia de meteoritos que dañan a muchos enemigos muchas veces. No sé. Creo que nunca ha quedado claro qué narices es. Y lo peor es que en la mayoría de juegos su daño es aleatorio por lo que puedes quitar, como yo que sé, 100 de daño o puedes quitar el máximo posible. No tiene ningún maldito sentido. Normalmente sueles sustituir a Fulgor como la magia negra definitiva en algunos juegos. Y los jefes más difíciles muy seguramente lo tengan en su arsenal mágico. Y empiecen la batalla con un meteo en todo tu grupo que obviamente a ti sí que te va a matar a medio grupo. Y en otros juegos directamente no está disponible para tu grupo y en cambio es parte del argumento principal del juego como en Final Fantasy 7 o Final Fantasy 14. Pero bueno, creo que casi mejor así. ¿Os imagináis a Bibi invocando al meteorito de Sephiroth en cada combate aleatorio? Número 5 Sanctus Sanctus, también conocido como Holy o Sagrado, es la magia blanca definitiva. Normalmente está al nivel de otras magias negras poderosas como Fulgor o Meteo. E incluso a veces es considerada la parte contraria de dichos hechizos. Hasta llegar al punto en que a veces se convierte en una parte clave del argumento del juego, como en Final Fantasy 7, donde es invocada por Aeris y se convierte en la única forma de contrarrestar al meteorito de Sephiroth. En el primer Final Fantasy fue traducido como Fade en vez de Holy, supuestamente por la censura, ya que decidieron que este hechizo era demasiado religioso para el público americano. E imagino que por la misma razón las primeras versiones de Final Fantasy 6 o Kingdom Hearts usaron el nombre de Pearl, o sea Perla, en vez de Holy. En fin, la hipotenusa. Y bueno, el hechizo hace muchísimo daño, a veces no elemental y a veces de elemento sacro o de luz, y suele ser usado solo por magos blancos, en una especie de... soy un curandero, pero... Número 4, Artema. Artema, Arutema en japonés o Ultima en inglés, es normalmente el hechizo más poderoso de cualquier juego en el que aparezca, con algunas excepciones. Suele ser un ataque a todos los enemigos que causa daño no elemental masivo y penetra las defensas, los espejos, lo que sea. En la mayoría de juegos es considerado un hechizo de magia negra o magia prohibida, aunque en Final Fantasy 2 es el hechizo de magia blanca definitivo, el cual fue creado por los magos de Misidia para derrotar a los demonios del Pandemonium, y tras ello fue sellado en la torre de Misidia por miedo a que algo tan poderoso fuera usado por alguien malvado. Su propio nombre en inglés ya da una pista de que es algo así como el último hechizo, el hechizo definitivo, y normalmente solo es usado por los jefes más poderosos o, si lo puedes conseguir tú, suele ser muy difícil de conseguir. En la mayoría de los juegos que aparece es un ataque de luz azul o verde, en lo que yo supongo que es energía pura liberada, ya sea corriente vital, niebla, éter, etc, etc, etc. Y en Final Fantasy 9, por ejemplo, se nos muestra la capacidad de destrucción que tiene, porque cuando es usado por Kuja en su forma trance, el hechizo derrota a todo tu grupo, a sí mismo, y destruye casi terra entero. Bueno, mira, ya he conseguido más que lo que consiguió Sephiroth. Número 3, Onda Expansiva. No sabéis cuánto me alegro de que un hechizo de magia azul esté tan alto en la lista, porque el Mago Azul es uno de mis jobs favoritos. Todos sabemos que estos disponen de un arsenal mágico muy variado y súper útil, desde magia como Autolázaro, Barrera Total o Viento Blanco, que te pueden volver prácticamente invencible en combate, a magia ofensiva como Mil Espinas, Bao Acuático o todas las magias de nivel. Pero existe una magia azul en Final Fantasy 8 que se lleva la palma, Onda Expansiva. Esta habilidad, también conocida como Shockwave Pulsar en inglés, es la magia azul definitiva de Kistis y puede aprenderla usando una materia oscura. No te creas que entiendo muy bien lo que sucede cuando Kistis usa esta habilidad, porque es una especie de energía que engulle al enemigo, elevándolo a los cielos, saliendo de la atmósfera y causando una explosión que hará daño masivo al enemigo, convirtiéndose en una de las dos habilidades del juego que pueden sobrepasar el límite de daño de 9999, la otra siendo el jefe Eden. Solo por eso, para mí, Onda Expansiva está por encima de cualquier otra magia de cualquier juego, porque de forma natural es la única de todas ellas que puede sobrepasar el límite de daño. Así que da igual el lore o lo espectacular del hechizo, si el máximo que puedes hacer es 9999, Onda Expansiva ya es mejor. Aunque existen hechizos que son más poderosos que Onda Expansiva, simplemente porque el daño para ellos es irrelevante. ¿Os imagináis de lo que estoy hablando? Número 2. The End. Seguramente estabais confundidos cuando he dejado algo tan poderoso como Artema en un mero cuarto lugar, pero es que, amigos míos, no me he olvidado del The End de Selfie. En esta lista no estoy contando límites, habilidades o invocaciones, pero es que técnicamente The End no es un límite, es una magia. Aunque solo puede usarse usando el límite ruleta de Selfie. Pero viendo que todo lo que hay dentro de la ruleta son magias, se podría considerar que The End también es una magia más, aunque su capacidad destructiva no tenga rival. Para aquel que no conozca este hechizo de destrucción masiva, cuando Selfie utiliza su límite ruleta, tiene una probabilidad entre 256 de encontrar el hechizo The End. El hechizo matará a cualquier enemigo del juego instantáneamente, ignorando por completo si es inmune a muerte o no, aunque no funcionará contra enemigos no muertos. Bueno, mira, por una vez ser no muerto tiene su parte buena, joder, ya era hora. Así que sí, da absolutamente igual qué jefe o super jefe sea. Siempre y cuando no sea un no muerto, morirá de un golpe. Y aunque hay otros límites que hacen algo parecido, como el Joker de Setzer en Final Fantasy 6, o el Game Over de Kite Seed en Final Fantasy 7, eso técnicamente son límites o habilidades, no magia, que es lo que estamos buscando aquí. Ya sé que es ponerme muy técnico y muy tiquismiquis, pero es mi vídeo, así que... Por eso creo que este es el hechizo más poderoso del universo Final Fantasy, simplemente porque da igual quién seas. Si Selfie te lo tira, estás muerto. A no ser que ya estés muerto. En ese caso te perdona la vida. O bueno, te perdona la muerte. O bueno, la no muerte. Bueno, da igual. Bueno, no da igual. Este sería el hechizo más poderoso si realmente matase a cualquier enemigo, pero no puede con los no muertos. Así que, si hubiera otro hechizo que hiciera lo mismo, pero sin importar el tipo de enemigo, entonces sería realmente el más poderoso, ¿no? Número 1. Versus. Pues sí. No sé si os esperabais este, pero si nos vamos a poner técnicos, Versus de Final Fantasy XV debería ser considerado el hechizo más poderoso de la saga Final Fantasy. La magia en Final Fantasy XV funciona un poquito distinto de que en el resto de juegos. O sea, aquí la gente normal no puede equiparse una materia y lanzarte un cometa a la cabeza. Los reyes de Luthys tienen el poder de canalizar la magia del cristal y así usar hechizos y armas de luz. Y estos pueden compartir dicha magia con su gente, como hizo el rey Regis con los Kingsglaive o como hace Noctis con sus amigos. Y luego también se puede meter esta magia en unos frascos y usar magia elemental de fuego, rayo o hielo, por ejemplo. O incluso se pueden crear pociones curativas, que sin el poder de Noctis simplemente serían una Coca-Cola normal y corriente. Pero en un momento del juego obtienes el Anillo de Luthy, un anillo que contiene las almas y el poder de todos los anteriores reyes de Luthys, otorgando un enormísimo poder a aquel que lo lleva, además de probar su linaje real. Pues bien, cuando Noctis lleva el anillo tiene acceso a magia poderosísima como Muerte o Sanctus. Pero existe un último hechizo llamado Versus en español o Alterna en inglés. Este hechizo funciona de una forma parecida al Televiaje o Warp de los primeros Final Fantasy, el cual podía eliminar a cualquier enemigo fuera o no fuera jefe de la batalla. Y de hecho, Kistis también puede usar la magia azul desintegrador para hacer lo mismo, aunque había bastantes enemigos que eran inmunes. Pues bien, Versus más o menos igual. Cuando lo usas y siempre que lo hagas en un lugar con suficiente espacio, el hechizo romperá el tejido mismo de la realidad absorbiendo y expulsando al enemigo a otra dimensión y terminando la batalla al instante, aunque bueno, usando todo tu PM. Y aunque puede costar varios intentos, es posible derrotar a prácticamente todos los enemigos del juego con este método, solo con algunas excepciones como Omega o Garuda. Pero, por ejemplo, como podéis ver, da igual lo grande que sea el enemigo o si es no muerto o no, de un Versus lo puedes mandar al más allá sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya contagiado con la magia del universo Final Fantasy y podáis disfrutar de unas navidades llenas de magia. Espero que no tan destructiva como esta. En la descripción del vídeo podéis encontrar todas las formas que tenéis de apoyar al canal o de seguirme en las redes sociales. Así que, si estáis aburridos, pues os podemos ver en Twitter. Que paséis unas felices fiestas y nos vemos el año que viene. ¡Ho, ho, ho! No! 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 Gracias por ver el video.